hola gente qué tal hoy estamos con un nuevo blog y bueno el día de hoy igual en loma maría aquí en el surco y pues el día de hoy va a ser un día de puro free o sea vamos a intentar este bueno al menos yo voy a intentar 360 y bueno más ahora mismo que es lo que quiero conseguir y nada ya lo van a ir viendo recuerden que le dejo mi instagram acá abajo en la descripción para que vayan y me sigan y estén pidiendo el contenido que estaré subiendo al igual que ya tengo cuenta de tiktok así que también se los dejo acá abajo en la descripción ya que estoy subiendo contenido constante ya que es mucho más fácil subir vídeos a esa plataforma así que vayan a darle apoyo y sin nada más que decir continuemos con el vídeo y Gracias. 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 Gracias.